Música Hola amigos que les gustan mis videojuegos y Call of Duty Keki con Noticias NMC Con las 3 últimas noticias en el mundo de los videojuegos que ha sido genial, divertido, espectacular Con una sorpresa que nunca hemos visto y también se ha escondido en Japón Pero es muy extraño ¿no? Vamos a decir cuáles son La primera noticia es, Ermac regresa a Mortal Kombat 1 en vez de 12 Que sigo insistiendo que debe ser el 12 Pero bueno, gracias a la realidad alterna se cambió todo esto Pero bueno, Ermac regresa muy medio rarito, muy zombie Ya no es humano, no quiere ser humano Ya no quiere ser tan tranquilo Bueno, le gusta controlarte tus movimientos como si fueras manumete Y no necesitas estar en un circo o un teatro La segunda noticia es, Overwatch Ventura Fort Que inicia este abril 16 Que es la temporada 10 Es increíble ¿no? Y bueno, pues todos los personajes tienen nuevos skins, nuevas transformaciones, nuevo lujo Nuevo look, nueva vida Bueno, pues que podemos hacer Y bueno, Sombra tiene el cabello negro Y yo la prefiero el pelo morado Para que me siga gustando Y es increíble La tercera noticia es Tres juegos clásicos de Super Nintendo regresa a Nintendo Switch Online Uno de ellos es un juego escondido en Japón llamado Amazing Hebereke Donde algunos burbies o trajes de peluche Se peluchan y se empujan y se van al fondo No sé qué sucede Uno es un pingüino Uno es un gato Que no es como silvestre de los Looney Tunes Y no creo que aparezca peluso Pero es muy extraño este juego de puro empujón Y decir, te vas para abajo, te vas allá, te vas aquí Y bueno, ahí tenés como en Super Smart Road Pero es increíble Luego el juego clásico de R-Type Super R-Type Que es como un Gradius Un juego clásico que lo jugué en un disco de 400 juegos de Super Nintendo Que no es tan fácil de jugarlo Que te puedes estresar Te alcanzan unos rayos Te alcanzas a esos monstruos Luego aparece un especial y raro Y es así Bueno, es un juego difícil de jugarte Y es increíble, ¿no? Luego un juego que nunca he visto Wrecking Rick 98 Lo escondieron en Japón En Japón Y nunca llegó a América Es como Tetris Para acomodar Piezas o algo así Y Mario como siempre Un constructor bueno Y no estamos El Mario Maker Bueno amigos Hasta todo por ahora Agreden comentarios Suscríbanse a mi canal Pásenla muy bien Y nos vemos en la próxima noticia ¡Anímense! andés высокología y y y y y Gracias por ver el video.